Mira Angelo Estamos a un rato de empezar a grabar en esta locación que ustedes ya conocen en un conocido cementerio por los fanáticos de Apocalipsis Paranormal y fíjense en la pantalla estamos haciendo la previa coordinando nuestras cámaras y nos llama uno de los cuidadores del cementerio para mostrarnos los siguientes si se fijan acá están estas esferas lumínicas que son conocidos en la parapsicología como orbes generalmente son partículas de polvo pero acá no se trata de polvo en suspensión porque van en distintas direcciones si fuese viento y más polvo en suspensión irían hacia un mismo sentido acá se comportan de distintas formas ahí están los chicos del equipo se comportan de distintas formas se ven estas esferas que algunas son más grandes otras son más pequeñas aquí se ven estos vortex que son los orbes pero en movimiento y acá también no se percibe como algo negativo pero lo curioso es que el cuidador que nos alertó de esta situación lleva hartos años trabajando en este campo santo está acostumbrado a ver las cámaras que iluminan y enfocan hacia todas las direcciones del cementerio y nos dice que nunca antes había visto situaciones como esta lo cual le llama bastante la atención y por supuesto a nosotros nos llama aún más que nunca lo haya visto y que ahora se estén manifestando justo antes de empezar a grabar yo creo que va a estar movido hoy día la situación esta noche ustedes en sus casas tienen que discernir serán partículas de polvo serán energías como lo dice la parapsicología ustedes deciden sin embargo en lo personal creo que en esta ocasión se tratan de esferas energéticas lumínicas no sé Ángelo qué opinas tú no estoy de acuerdo porque hay unas que parecen tener vida no sé si estás de acuerdo conmigo sí porque se mueven en distintas direcciones claro porque si fuese polvo sería para una sola dirección exacto pero parece que fueran como animales mira y aquí también se están viendo por debajo van pasando rápidamente algunos aparecen y desaparecen dentro de la misma imagen entonces cuando sucede eso ya no es polvo en suspensión yo creo que va a estar complicado no sé qué nos vamos a encontrar hoy día estoy expectante dicho esto nos vemos en un rato más estamos preparando nuestros instrumentos esto era algo breve no se podían perder teníamos que grabarlo inmediatamente porque después el fenómeno deja de suceder nos vemos prepárense y disfruten el capítulo que viene a continuación muy buenas noches chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de Apocalipsis Paranormal esta noche estamos en el cementerio del monte que fue inaugurado el 5 de agosto del 1909 así que vamos a estar recorriendo con los chicos Carlos algo que decir bueno en lo personal no conozco este cementerio es primera vez que estoy acá no sé con qué nos vamos a encontrar pero lo más habitual que ocurra en los cementerios son avistamientos de sombras remolinos, tarjetas navideñas sonando aparición poltergeist así que no sé veamos qué nos prepara la noche en esta ocasión recuerden que vamos con las mejores vibras cabros no venimos a hacer nada malo acá solamente a hacer urbexploración y ver qué ocurre vamos a hacer un ritual después para poder para poder entrar con toda la llave sin que nos puedan energéticamente dañar en esta ocasión tenemos invitados el primer invitado es un suscriptor que ganó el concurso que tiramos por Instagram así que acérquese para acá ¿cómo estáis? hola, soy Francisco y van a ir al concurso de Apocalipsis sorteando unos Mcconvoy de McDonald's ya le entregué ya por si acaso y todo fue legal ya tu veis los capítulos alguna vez te cuestionaste qué pasaba cuando sí, yo al principio pensé que era todo arreglado nomás después con el tiempo así que le decía, le decía hasta que estoy aquí ahora voy a comprobar si es verdad tenemos al influencer el tío Trap House que ha venido con nosotros hoy día también adelante y bueno, más que nada un gusto estar con ellos acá estamos acá en el cementerio del monte donde nace la patria y acá sí que pasan cosas así a darle color nomás qué bueno tenía y eso ya nos fue bautiado nos fue bautiado, fue de natura y el último invitado esta noche es un artista muy conocido acá en Chile el rey del mambo así que vamos a hacer pasar al forest forest, no, no veo con la luz aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿y todo? bien, nervioso, un poquito nervioso un poquito nervioso un poquito nervioso ¿qué esperáis de este recorrido? nada, vengo sin una expectativa tan alta ni tan baja tampoco sino de que pase lo que tenga que pasar pero siempre ahí con respeto siempre eso es lo bueno es que acargarle a la gente que cuando vengan a esto no vengan con malicia ni hacer daños, destrozos solamente nosotros venimos con respeto venimos a cachar con el sistema acá nos pareció interesante vengo con todo mi equipo porque solo solo niña vengo con todo con el Baiti que está ahí con el Gio con el Pato con el Crazy y mi esposita recuerden chicos antes de partir nosotros siempre vamos con la energía de nuestras Monter Monter Energy Drink el mejor oficial que tiene Apocalipsis para normal así que vamos a ver el recorrido espero que les guste este capítulo suscríbanse y denle like creo que les tenemos unos regalitos este es del suscriptor les vamos a regalar unos gorritos que son de Apocalipsis paranormal ahí tiene el otro hay hartos diseños cabros ese es suyo aquí van dos palfores unos rosaditos así para la señora y este es para ti ¿y el rosado no puede ser para mí? ¿ahhh? ¿hay visto? ¿sí? ¿hay un disco? ¿sí? 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 ¿qué pasa? no, muchas gracias por el regalo ya bacano Monter esto es Apocalipsis paranormal vamos a dar la vuelta bueno, por esta ocasión hemos traído unos láser no sé si pueden nombrar la cámara que nos van a estar Carlos tiene uno yo tengo el otro que lo vamos a ocupar en las partes oscuras para ver si podemos ver si se tapa alguna luz y podemos tener algún indicio de que algo está ocurriendo dio bastante buen resultado en el capítulo anterior donde ustedes vieron cómo se marcaba la silueta cómo se van tapando estos puntos también Angelo, no sé en comparación al capítulo anterior con la vez que habían venido acá ¿cómo sientes este lugar? mira, yo la verdad es que ahora lo siento un poco más tétrico pero porque hay nieblina entonces las putas llegan hasta la visión llega hasta un cierto lado y de ahí ya no se ve más allá ¿cachai? es bastante oscuro este cementerio también es bastante grande pero lo que siempre he dicho yo que llama la atención de acá es cómo la gente cubre las tumbas como que fueran casas no sé si se dan cuenta cosa que no se repite son como casas cementerios y más adelante ustedes van a estar viendo que hay barquitas y hay verdaderas casas con ventanas como este, mira entonces yo he andado en actos en el tele como que sean tan amorosos así con su propio fallecido es como formarles un hogar ¿demos la vuelta por aquí? vamos por acá vamos a dar un paseo después empezamos con las pruebas y esas cosas vamos a reconocer el lugar para que la energía mira, esto es súper importante lo que estamos haciendo ahora nosotros siempre damos un paseito para que las energías conozcan para que las entidades conozcan nuestras energías sí no sé si me equivoco ¿está bien? exacto las fantasmas las entidades son energías muchas veces carecen de la propia energía entonces para poder manifestarse dar a conocer su opinión o hacerse notar absorbe la energía del ambiente o de nosotros mismos también como que se ayudan de nosotros así que lo que dice aquí Camilo es bastante cierto bueno, yo sin ser experto esa era una teoría que nosotros teníamos porque de algo se tienen que alimentar de los objetos electrónicos también sí pasa mucho se nos van las baterías de repente en lugares que están muy cargados se nos van las baterías del tipo ¿en un lugar? sí y de ahí de hecho vais a ver pues sí pero todo depende ¿pero qué es lo más difícil que han sentido así? súper esturo ¿ustedes? lo más difícil que nos ha pasado es que han pasado harta fuimos una vez al norte y en el norte fuimos a un cementerio que está en medio del desierto que estuvimos media hora congelándonos buscando el desierto y lo encontramos y había tumbas abiertas todo así en el cementerio de los leprosos y estaba en medio del desierto y no había nadie y estábamos nosotros nomás acá al menos estamos rodeados de la gente y el viejo Rene cagaba miedo urbanización exacto el Rene cagaba miedo en el norte igual es el másico sí y hay alta concentración energética en el norte y en el sur yo fui una vez a un eh no sé qué tiendes a ver los primeros cariño a un previo como de como de un amigo el Temuco y en el pie como del previo como tenían como un cementerio de como de un mapuche así como eso fue si me preguntes lo más rígido que nosotros vivimos fue el cementerio mapuche que fuimos allá en Cañete que los mapuche nos recibieron y nosotros y los guanos tenían el letrero que decía a bala limpia con los huinca y nos dejaron entrar nos pasaron una cabaña y todo y Rene se puso a bailar en la ducha estaba bailando así con música y se bañaba con música y rompe las palmetas y pasa cagando abajo y se tira el baño a los mapuche no te creo hasta que nos fuimos no les contamos pero después a la noche fuimos a un cementerio y en el cementerio loco era terrible porque estaban enterrados nomás están los árboles están enterrados en cualquier lado entonces nosotros empezamos a hacer preguntas y todo y de repente se movía como que algo se movía alrededor de todo como era embarrado como que lo corría ese fue lo más brijo que yo vivía la energía si no lo han visto veanlo el cementerio mapuche oye veníamos caminando casi chocamos con esta banca para transparentar está súper oscuro no hay no hay focos de iluminación está súper súper oscuro este cementerio y súper helado exactamente mucho frío podríamos preguntar si se mueve si podemos podemos ver aquí lo que en estos cementerios estos girasoles que hay acá que tienen su ruedita suelen interactuar si le hacemos preguntas por ejemplo ahora no hay nada de viento hace solamente frío no más está nieblina y no hay nada de viento entonces si llegáramos poder interactuar acá podríamos ocupar un poco psicofonía a ver si podemos interactuar con la o interactuamos así normal ¿qué dices tú Carlos? podríamos empezar suavecito ¿ya? ¿te parece? a ver si es que tiene la energía suficiente para interactuar con el remolino y después vamos subiendo de grado yo y si hacemos que los invitados le hagan preguntas primero me parece ya dale Carlos ya esto me recuerda a la nimita del Willy donde uno interactúa haciéndole preguntas si se mueven los remolinos hola buenas noches si hay alguna presencia alrededor de nosotros queremos saber si es que puedes mover el remolino ¿se movió? no lo vi puedes moverlo yo tampoco lo doy ahí está es que al hombro para ver si pasa ahí está ¿puedes mover en el sentido contrario? ¿cómo es que? se hizo hacia atrás no hay no hay nadie alrededor de acá ojo se está moviendo solo uno y el otro se podría haber movido ¿cachai o no? esos son en caso de ser viento se moverían los dos puedes mover el remolino más pequeño pero hacia el otro lado ahora como que tendió a moverse si te molestamos acá mueve el remolino ¿quieres que nos vayamos? mueve el remolino si sí ¿nos vas a acompañar en nuestro paseo por el cementerio? mueve el remolino no parece que se queda acá nomás eres mujer mueve el remolino si eres hombre mueve el remolino pregunta otra cosa igual que sepa que su hogar es muy bonito sí pero ¿cachai que te das cuenta que empezamos a interactuar y eso que eso pasa porque habemos muchas personas entonces allá tienen harta energía de dónde agarrar ¿cachai? yo digo que no lo sigamos molestando porque ya no dejémonos tranquilos viste que yo dije no lo sigamos molestando y mira si empezamos a mover ¿cachai o no? ojo porque tampoco se mueve el pasto nada por si hay alguien que dice que el remolino es más grande es más pesado no se mueve el pasto tampoco se está moviendo es solamente el remolino bueno dejemos de molestarle y llegamos al recorrido ojalá que estés bien permiso gracias buenas noches buenas noches buenas noches muy bonito muy lindo su hogar mira tú estás moviendo sí le dijiste muy bonito su hogar o algo malo sí yo bueno igual me siento tranquilo todavía pero que sabés que te digo algo va en la persona porque yo cuando el día que te conocí tú soy una de las personas más amables que yo he conocido y quiero que todos lo escuchen cabrón una de las personas más humanas que yo he conocido de verdad una de las personas entonces yo creo que si yo pude sentir eso si yo pude sentir eso yo creo que la entidad es de acá también no va acá andamos sin maldad no sé si tú no yo soy comparado con las personas que tú hayan dado antes en video yo creo que si estamos mucho más tranquilo no pero si se nota el tiro se nota el tiro yo cuando te conocí te hacía el tiro que tenís es que tenís como un aura que es como especial como que acogís bien para que vean que no no estoy haciendo la pata cabrón pero no es la percepción que uno tiene dale vamos vamos si estamos buenos o no después te pasan las 5 lucas aquí llegamos como la sección de que es como en medio del cementerio porque para allá tenemos para recorrer y para acá tenemos para ver entonces vamos a dar una pequeña vuelta más que es para cargar las energías de acá y vamos a empezar la verdadera dinámica del programa vamos a hacer grupos así que vamos a hacer la dinámica y nuestro profesional en esto con máquinas y con terminología es mi compa aquí Carlos vamos a hacer psicofonías a ver si captamos alguna voz algún gruñido algún grito alguna risa así que vamos a estar haciendo preguntas interesantes y todas las respuestas de ellos así que vamos a seguir dando un recorrido para poder cargar energía para que ellos se carguen de energía para tener respuesta yo pensé que este era el muro donde tenemos como es como donde tenemos vamos a hacer es que no es mía 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 es un hecho que le gusta es que nos vemos aquí pero tú oye has visto los capítulos de nosotros a él le preguntábamos oye como es este pasillo yo conozco este pasillo este pasillo quiero que lo vean chicos estáis grabando ángelo sí ya quiero que todos los que están presentes aquí yo conozco este pasillo nosotros ahora no lo vamos ahora no es que hay ustedes que lo vieron no comenten nada porque ellos vieron los capítulos pero ustedes que están acá los vamos a hacer recorrer de aquí al fondo puede ser solo o el que sea muy miedoso dado ya y ustedes después nos relatan qué les ocurre yendo de aquí hacia allá ya así que pero es que después van a ver porque el capítulo anterior el capítulo anterior donde vinieron todos pasó algo muy intrigido así que quiero ver si se puede no porque quiero ver si se manifiesta nuevamente con el grupo caché si no es nada no te van a tocar ni nada de eso pero supuestamente los que vinieron aquí dijeron que hay una energía que no te deja pasar más allá es que tú sentís que no podís pasar más allá sí pero quiero ver hasta dónde ustedes llegan y no quieren avanzar más pero todos llegaron a la misma conclusión cuando pasaron después les dijimos ya hasta dónde llegaron hasta ahí y después todos concordaron y ya los locos aquí ya estamos en esta parte es como acá los velorios los responsos esta parte me recuerda al cementerio general el grande va a ser un cementerio pueblo y es muy bonito porque cuando me dijeron que veníamos acá yo pensé que era un cementerio pequeño corto más pequeño pero me ha sostenido bastante muy grande súper grande y para allá está la parte más antigua que vamos a ir ahora vamos 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 por la mitad el cementerio y de ahí vamos a partir y bueno nosotros porque hemos hecho muchos temas para gente muerta o fallecida y los videos eran en el cementerio y los videos eran en el cementerio aquí tengo un ángel generalmente era en el cementerio pero como eran canciones así como en honor a una persona como que nunca como que sentimos tampoco así como que fuera claro y en el cementerio grabamos con respeto como que nunca nos pasó después de hacer eso le sucedían cosas buenas sí 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 siempre nos pasaban cosas buenas ¿sabes por qué te pregunto? porque yo trabajé con una medio un conocida no voy a decir el nombre pero ella igual hace cosas para personas fallecidas y después de hacer como este tipo de homenaje por ejemplo le suceden cosas buenas como que te devuelven la mano por así decirlo y te empiezan a ayudar mira y antes de terminar el pequeño recorrido que este recorrido recuerden para cargar la zona vamos a ir a visitar la tumba un cantante que hay aquí ¿sabes? sí de Ramón Aguilera cuando ustedes se vayan en el auto pues pongan un tema de Ramón Aguilera y van a cachar que viene al tiro no, no, sí sí, todos los tais está escuchando esa canción sí él está enterrado aquí le tienen un monumento qué bueno un cierre ahora vamos a ir a verlo vamos a ir a verlo y después de eso ya empezamos todas las dinámicas para ver qué podemos encontrar acá así que ahora nos vamos a devolver muchos valores históricos porque hay cosas muy antiguas esta que estaba buscando ustedes ah, aquí está acércate cámara nomás me hicieron su figurita y todo acá todo bien bonito Ramón Aguilera este es como uno de los más primeros que aquí se portaron más en este segmento no, Ramón es una aguilera leyenda vos, brother sí sí, pues leyenda tú alguna vez te voy a hacer la misma pregunta que me hizo los chiquillos en ese momento tú qué imaginás que te puedes anunciar a ti y después que te toque ya el momento partir porque todos vamos a partir el momento no sé hermano no los he pensado si es que si es que me hicieran como una animita no no sé si es que animita como un homenaje como un monumento con quizás el legado que querís dejar tú esta música o sea yo creo que más que de que una estatua o o lo mejor que yo podría como dejar sería una música como con sentido claro como un mensaje en mis canciones para que para que eso siga como creciendo generación en generación claro ahora sería súper bacán de que de que llegue no sé a un a una plaza y que esté como mi como los tachuelas de que le hicieron claro ojalá sea en vida sí sí ojalá sea pero pero si es que no lo hacen bacán igual hermano yo eh vengo súper seguro acá porque en la calle hermano toda la gente que me saluda toda la mentira la positiva hermano siempre 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 ay hermano y puta bacán que Dios te bendiga mil bendiciones por todos lados siempre siempre pero pero ando por eso como que como que vine yo hermano yo no veo ni películas de terror porque me da miedo pero bueno que asistís que tenías miedo porque esconderlo es peor que era cierto quiero interrumpirte un poco hacerle una pregunta Carlos que tiene de cierto porque yo desconozco este tecnicismo pero que tiene de cierto lo que dice el forest de que cuando a ti te dan mucha energía como él dice que siempre le tiran la buena puta él como que está recargado es cierto eso una energía te puede afectar externa exactamente la envidia por ejemplo afecta de forma negativa te baja la vibración te va afectando te va dañando te va como hundiendo pero cuando es todo lo contrario cuando es buena vibra cuando son buenos pensamientos buenos deseos te va energizando también esa propia gente de buena vibración de buena energía y en cierto modo es por lo que transmites también porque todos somos energías entonces alguien que tiene no sé una vibra mala o una energía negativa muchas veces eso se nota se nota y cuando no lo notas perceptivamente lo notas físicamente el dolor de cabeza el peso como estés cansado entonces hoy en la mañana nos invitaron para ir a a la tenis a cantar po cachai al óvalo fuimos con el Kreisi venga Kreisi venga lleve fuimos los tres y igual como con un temor porque va a ir a una cárcel y la más peligrosa de Chile pero cuando entramos como que la gente como que igual como que nos recibió súper bien cierto hermano es ultra brígido toda la toda la como como la positiva que nos tienen cierto eso es bueno pero sobre todo ustedes y nosotros que tenemos nos ve harta gente entonces escucha mientras si la gente envidiosa y todo eso puede afectar Carlos o no? a través de un monitor solamente si uno le da el pie a que afecte claro porque si uno dice no me afecta tu mala onda no me afecta tu mala intención no nos va a pasar absolutamente nada me resbala claro que me diga como la brujería hay gente que cree en la magia negra y no se ve una paloma muerta en el patio de su casa y empieza a decir me hicieron magia negra me hicieron magia negra y empiezan a generarse los efectos similares a una magia negra en cambio el que ve y dice no no me va a pasar nada no me va a afectar y en las redes sociales ahora uno sube una foto y te y no soy el perro fe para la banda o sea lo que creo yo es que uno como que le da la bola a la mala onda como que se multiplica se multiplica se multiplica se multiplica entonces todos los que tienen la mala no escriban viejo jajaja el primer reto de esta noche se lo vamos a hacer al forest y a su señora Katy así que espero chicos que ella me cuida mira lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a caminar de aquí a oscura hacia allá ya ya la cámara los va a tomar a son punto y después nosotros vamos a bajar la luz cosa que ustedes no vean de un punto más ya y ustedes lleguen hasta donde sientan que puedan llegar ok ok no se sobreexijan no digan no vamos más allá hasta donde ustedes frenen se devuelven la idea es que puedan flexibir el entorno ya y después de eso y si uno más de los dos puede seguir puede seguir solo? o hasta el tope el pareja? uno de los dos puede seguir solo pero el otro se devuelve ya bueno ok mira lo que ocurra ustedes lo dicen acá pero no se lo comenten a los chicos dale dale ya para que no nos cuenten ninguna información ok va acá ya? si? hay ruido oh pero es que bueno que lo tienen en la cabeza si? ya, coloquemos la mía de acá ya ok para que no me dan el foco ¿listo? partan los chicos vamos a ver en general Gracias. Bueno, los chicos están allá, están caminando hasta donde más puedan. Mi paso sin cámara se puede ver. Si, miran de vuelta, miran de vuelta. Se pararon en el mismo lugar que todos se pararon. ¿Hasta dónde llegaron, chicos? Llegamos a donde hay como una tumba abierta. Era como una zona de peligro porque estaban cavando. Sí, como peligro, dicen. Y hay como un muro blanco. Como sobresalido, como para acá. ¿Hasta ahí nomás les dijo que llegaron hasta ahí? A él. A él le dijeron. Yo podía seguir, pero... A mí como que algo me dijo... Hasta aquí llegas. No le di más allá. Claro. Pero es como el hoyo. Y hay como un muro blanco acá. Y unas flores blancas así, largas por acá. No me fijé yo en eso. Las pasan. Coincidentemente, donde ustedes pararon es donde todos llegaron. Hasta la mitad. Sí. Fue de llegar un poquito más allá, pero... Miran como a donde se ve como un vuelto. Es como ahora casi. Llegamos como un poquito antes del pasillo que hay. Claro, porque se puede seguir hasta donde se ve la luz allá. Claro, claro. Claro. Pero... De hecho yo sentía que yo sí podía. ¿Cachai? Pero él dijo, mi amor no hasta aquí. Algo me dice que paremos. Ya, ok. Dale, no te volvemos. Igual podía, cachai. Como que no llegaba con miedo. Sí, claro. No íbamos con miedo. Pero como que algo me dijo, hasta aquí nomás. Ya. Todos los demás que han venido y han hecho este mismo recorrido, hasta ahí mismo llegan. Ya, dale. Ustedes pueden revisar el capítulo y van a ver que hasta ahí mismo llegan. ¿De verdad? De verdad. Qué loca. Ya, chicos. Vayan nomás allá y manden a los dos siguientes. Ya, dale. Los que queramos nosotros. Los que queramos nosotros. Los que queramos. Uno. Ahora se disponen a pasar nuestra prueba individual Trap House y nuestro suscriptor ganador. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Eh, nada por lo que tengamos que hacer. Dale con toda la fe nomás a lo que tenga que pasar. Igual vengo así como con la mente así como de ver cosas nuevas, de experimentar esto. Porque son muy pocas las veces que se da la opción para experimentar esto. Sí. Pero tengo las intenciones buenas de experimentar y ver qué pasa. Lo importante es que pasen en silencio. Puedan percibir el entorno. Eh, las sensaciones, las emociones. Sigan. Idealmente el pasillo es recto. Tienen que seguir derecho. Pero si hay algún punto en donde ustedes sienten que no deben seguir avanzando. Y dicen hasta acá no más llego. Se pueden devolvernos. No se sientan obligados a seguir avanzando. Así que si uno de los dos quiere seguir avanzando y el otro se devuelve. Ahí es decisión de ustedes. Si es que alguien quiere seguir solo. Porque yo, ¿no? Exacto. Pero vayan poniendo atención a todas las sensaciones y las emociones que pueda entregar este pasillo. Sí. Prepárense y adelante. Vale, vale, vale. Espérate un poquito, chicos. Hagan un poquito para acá. Vamos a mostrar para la dimensión en la cámara. Cómo es de largo espacio. El láser ni siquiera me alcanza de contar los primeros de acá. Puede ser por lo menos unos 100 metros. Sí. Como dijo Carlos. Lleguen hasta donde les diga solamente. Ya. No sigan avanzando para hacerse los valientes porque esto es una prueba. Ya. Vale, vale. Gracias. 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 Seguimos grabando la oscura chicos, porque aquí lo estamos viendo Hace mucho frio, el cansancio que se siente, nosotros estamos para cagar con el cansancio Y eso que tanto todos los que estamos haciendo esto, estamos acostumbrados a las energías, los paranormales, cementerios de noche Pero este cementerio, el dolor de espalda, me duele como una mochila, tengo como una mochila Y el forest y todos los que andan se han dado cuenta Ahora el resto de los chicos andan allá, los dos fueron a ver hasta que punto llegan Porque hay algo que lo impide avanzar desde un punto Entonces estamos viendo si es que esta ocasión se nos da la misma oportunidad Ni uno de los chicos que están, ya le dijimos al forest que se fue con el otro chico Que nos puede decir hasta donde llegó Muy importante, ¿cierto? A ver si coinciden todos con lo que se posiciona Es que en el caso coincidir ¿Qué significado tiene Carlos? Bueno, si coinciden también ellos Ya no sería una coincidencia Vienen de vuelta Sería la percepción Vienen de vuelta, venden ¿Hasta donde pudieron llegar chicos? Hasta un poquito antes de la escalera ¿Cómo hasta la mitad? Hasta la mitad del pasillo ¿Y por qué llegaron hasta ahí? Bueno mira, de mi parte sentí que cuando íbamos caminando para allá Era como que más sentía que me pesaba en el pecho así Y una carga súper fuerte en los hombros Lo mismo que sentí el pelado Foca en un capítulo Claro, y dices que pasando de la escalera para allá sentíamos más fuerte la sensación así que decidimos llegar hasta ahí Coincidentemente hasta donde ustedes dijeron es donde todos llegan Exacto, el forest también llegó hasta ahí mismo Importante Carlos Es súper importante chicos que cuando se reúnan con el grupo No digan hasta qué punto llegaron ni tampoco lo que sintieron Porque estamos haciendo una prueba para saber que todos coinciden con el punto Tanto como los del capítulo de la primera vez que vinieron a este cementerio como ustedes Así que hasta el momento ya no se traerá una simple coincidencia Sino que algo estaría indicando de que ese es el punto hasta donde pueden seguir ¿Y tú crees que podríamos ir a hacer psicofonía ya? Ya, absolutamente De hecho vamos a usar un detector de movimiento también Ya 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 chicos Ustedes presentense ante la gente que los está mirando ¿Y yo? Si pues Bueno yo soy Patricio, soy parte del Team Forest junto a mi compañero Yo soy sonidista del Forest y bueno estoy aquí acompañándolo porque somos una familia y andamos juntos siempre Yo soy Beijing, soy fotógrafo del Forest y del género, así que vengo aquí a acompañar al Forest que son una gran familia y hay que estar en todo No solamente el loco Bueno, importante saber chicos que porque lo hice presentarse a ellos porque ellos están detrás de cámara pero los vamos a integrar para que vivan esta experiencia Así que chicos, les recuerdo, ustedes van a llegar a este camino, mira, eso, no graban a nosotros pero, dame espacio Esto acá deben haber unos 100 metros por fondo Ya Ustedes lleguen hasta donde crean Hasta donde, mira, si algo, si tienen alguna pinca de devolverse, devuélvanse No sigan, porque estamos haciendo una prueba, hasta donde pueden llegar Ya Si ustedes llegan a un punto y no quieren seguir, no se hagan los valientes, devuélvanse Si uno de los dos quiere seguir, el otro se puede devolver y sigue solo ¿Les parece? Si, estaré Saliendo de esto, no pueden comentar nada con los otros dos que quedan, ¿ya? Ajá Vamos chicos ¿Está con los dos juntos o...? Si Yo los sigo hasta un punto y de ahí les apago los... Apaga la pierna A ver, pa' Fuera luces No, 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 no No, 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 no. concuerdan todos con el lugar podemos dar fe de que nadie se ha comunicado entre sí con lo que sienten ni con el punto exacto pero abóndate un poquito con la ventana no, todos concuerdan está absolutamente oscuro coinciden con el punto con nosotros no tenemos nada vienen de vuelta ¿hasta dónde llegaron? había como un pollo como que lo agarró como que sentimos una presión así en el cuerpo dijimos no, creo que hasta aquí esa era la sensación que es como la mitad si más o menos había como como que ahí no era algo de luz como que se sentía algo negativo negativo si dimos un paso y de repente se sentía una presión así como que lo agarró al lado eso ya chicos entonces ustedes ya saben la respuesta todos los anteriores han llegado hasta el mismo punto y sin ustedes saber esto todos llegan a ese punto y sienten prácticamente lo mismo claro ustedes no conocen este cementerio nunca han estado acá jamás no conocen el recorrido no tienen como saberlo los chicos ya no les comentaron nada es importante es cierto no nada sabíamos que habían llegado como como con una experiencia mega rara llegaron como medio medio estupados claro pero no nos dijeron nada ya chicos ustedes pudieron ver ya que llegaron hasta el mismo punto los últimos dos no saben nada no se lo comenten chicos recuerda los pueden traer? sí decirles que hago te da cuenta Carlos que todos llegan hasta el mismo punto sí y aquí se da algo interesante porque te creo todos fueran psíquicos médiums y concuerden con el punto pero aquí yo creo que no todos perciben no todos percibimos porque yo si no uso instrumentos no siento nada entonces eso nos quiere decir que ese punto es la energía o la entidad del lugar el que se manifiesta el que se deja sentir con la gente que pasa ahí claro entonces eso no, no, no estamos hablando de algo potente estamos hablando de algo súper potente porque mira son personas normales sí personas que unos son seguidores el otro es artistas el otro son influencers pero ninguno de ellos nunca están acostumbrados a este tipo de cosas y que todos llegaran al mismo punto sin haber sabido nada y sintiendo lo mismo mira ahí viene el otro no le vamos a decir nada fíjense como tienen la energía el semblante el momento de hablar ahora y como salen después carlos ya chicos ¿están preparados? sí ¿saben lo que tienen que hacer? caminos para allá perfecto este es un pasillo un pasillo un pasillo bastante especial del cementerio es bastante largo tiene alrededor de 100 metros de fondo tienen que senten y caminar derecho ir percibiendo el lugar las energías las sensaciones las emociones también que vayan sintiendo y en el punto que ustedes digan no quiero seguir avanzando no puedo seguir avanzando se devuelven no están obligados a llegar hasta el fondo sino que cuando sientan que ya no más se pueden devolver si alguno de ustedes quiere seguir avanzando solo pueden hacerlo pero si sienten esa sensación esa intuición de no avanzar ni un paso más devuélvanse muy bien chicos les voy a apagar la luz tienen que tener cuidado para ir mirando bien si llegan esto ya va a coincidir con lo mismo ¿pero tú dirías que este pasillo es como lo más cargado? ¿lo que pasa es que un pasillo no sé si tú estás metido como esos refrigeradores de la empresa? ¿gigante? como que tú sentís frío, sentís como una presión que te miran aquí está lleno, mira, mira para allá, está lleno de tumbas aquí en este puro espacio hay 20 personas, ¿me entiendes? 20 cuerpos más envolvente es envolvente, imagínate para allá caminar 100 metros para allá ¿cuántas personas deben haber? ¿cuántas almas? ¿1000? ¿1000 almas? aquí, en un poquito cuando te dijo hasta ahí nomás, ¿qué sentiste en ti? yo paré yo paré, yo le dije yo hasta aquí nomás si es que el Crazy tiene mucho respeto bueno, todo en realidad siento que nosotros estamos incomodando siento que estamos en un lugar que no estamos chicos, ustedes son parte del equipo de Forest también, me gustaría que les dijeran si, yo soy el DJ, DJ Crazy el corista acá, Baby Dio el corista del Forest brother, mira, antes de que apagaran la luz antes de que nos apagaran la luz de aquí, de la escalera para allá de la rodilla para abajo es como que un hielo te cuesta caminar es cuático hermano, es como que fuera ahí pisando huevos no sé, no sé si esa es la sensación pero fuimos, después apagaron la luz y el Crazy me dice Gio, ándate un poco más lento y cuando me dice eso como que pisé una rama hermano a lo mejor sugestión, ¿cachai? y justo habían como unas plantitas para acá y dimos un par de pasos más y el Crazy me dice hermano, lleguemos hasta aquí nomás si no es necesario y brother, es como que ya para acá las palitas se nos hacían cortas y veníamos, no sé, esta actividad con mucho respeto de verdad somos personas de buen corazón, no sé, descansen en paz, ¿cachai? pero es una atmósfera súper envolvente hermano es como que todo se vuelve más pesado es como que no es que no quisiéramos llegar hasta el final es como que ustedes nos tenían con una cuerda y nos venían y nos estaban diciendo chiquillos como que nos freno en manos tirados claro por más que te vaya el valiente y queráis llegar más allá como te digo a mí hermano, lleguemos hasta aquí nomás somos un equipo somos una familia hermano nosotros en el grupo de WhatsApp siempre más que un equipo somos una familia no lo hacemos por Lucas no lo hacemos por fama lo hacemos porque amamos hacer música, ¿cachai? nos encanta aportar y estar en esta actividad como decíamos aquí a toda la gente que está descansando que esta actividad es con mucho respeto que de verdad si nos incomodamos sorry pero igual fuimos bienvenidos yo creo nos hemos tenido cosas malas como no eran los momentos de ustedes Ángelo da algo curioso se reunió todo el grupo ¿vamos al grupo? sí hace mucho frío aquí sí, demasiado ¡comprado hermano! estamos ahí está rico desde la luz hasta acá está terrible helado así como 10 grados menos es rígido no, pero allá no allá está rico acá está te lo juro hermano Santiago es más amigable ¿cierto? y aquí debería estar menos frío porque todo este todo esto es el nicho corta la corriente corta la corriente exacto hermano, está súper súper mal la corriente viene ya hacia acá ya hacia acá y ahí a pedro ha puesto la corriente ya ¿y si todos llegamos? eso era lo que iba a explicar todos llegan al mismo punto chicos todos ustedes llegan al mismo punto así a la mitad del a la mitad del hay un pasillo, ¿verdad? sí hay un pasillo, un par de basura hasta ahí ¿y el hoyo? yo creo que cuatro pasos, cinco pasos más allá y el hoyo antes del árbol oh antes de llegar y llegamos al hoyo lo otro curioso es que todos concluyen en lo mismo como ese rechazo como el que te ganan hacia atrás o sea, como algo como que dice ya llegamos hasta aquí no te invita a venir pero como que a la consecuencia tuya bueno, te voy a recalcar que hasta ahora la persona más valiente que es del grupo yo creo que es calle quería seguir, quería seguir yo quería seguir, sí, vos pero ella dijo vamos a seguir ella quería seguir porque todos han dicho no, hasta aquí no, ya llegamos bueno, a todos les ha pasado eso porque yo por ejemplo iba con ninguna convicción y así va encima del crazy un par de espaldas y como que en un momento ya brother lleguemos hasta aquí y me pude haber hecho el valiente y haber seguido pero hermano somos un equipo si si hasta aquí hasta aquí chocó nomás vamos hermano no te voy a dejar solo devolver ni voy a seguir caminando solo chicos esa era la idea inicial de esto que ustedes nos hicieran los valientes y hicieran más si algo les decía que pararon ahí se devolvieran y lo cumplieron bien y llegaron al punto que creemos ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a investigar ese punto y vamos a hacer diversas pruebas pero vamos a ir todo no para eso vamos a ir de a cuatro ya para allá mismo si de a cuatro para allá mismo pero ahora vamos a ir con cámara y vamos a hacer psicofonía y vamos a hacer varias pruebas más ya vamos a hacer hablar vamos a hacer hablar vamos a ir con el primer grupo ya que son el trap house el no tú estás con ellos ya va a ir con el grupo el trap house ¿se acuerdan quién era o no? si ya ya ustedes cuatro ustedes cuatro no para allá nosotros cuatro un perro este es el punto es súper lejos nosotros lo llegamos hasta acá un poquito más detrás llegamos nosotros este es el punto hasta aquí llegamos aquí llegamos aquí llegamos y elige el pato hermano pero de verdad que acá se siente mucho más frío que Ricardo ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacer un ejercicio de psicofonía voy a encender también un detector de movimiento que nos va a mostrar posibles movimientos en 360 grados este es el punto así que vamos a ver por qué este es el donde se produce esta muralla este rechazo y qué es la entidad o qué quiere que hace que la gente se devuelva y que no sientan deseo de de seguir moviéndose hacia adelante voy a utilizar este sensor quiero ponerlo a ver yo creo que sobre esta este punto acá este este es el punto exacto donde ustedes sienten más de ese rechazo cierto para ser transparente el sensor nos va a indicar los movimientos en 360 grados vamos a quedarnos todos en fin acá atrás ya si por ejemplo lo dejo acá si esta luz se enciende lo vamos a descartar como un fenómeno porque se va a entender que es un movimiento de nosotros si se enciende la luz hacia nuestra izquierda o hacia nuestra derecha o hacia el frente ya el sensor nos está indicando que algo donde no hay nadie del equipo se está moviendo ángelo si puedes como acercarse acá chicos pasemos hacia este lado hacia este lado para aquí hacia lo largo queremos ver si puedes captar algún movimiento ese es el movimiento nuestro puedes moverte por el frente de nosotros ahí está apuntando hacia la derecha no hay nadie hacia la derecha puedes moverte hacia la izquierda o hacia el frente te puedes mover te puedes mover no está captando movimiento hasta el momento izquierda al frente puedes si fuimos nosotros ahí está el frente estamos todos acá arrinconados si se mueve esta luz es el movimiento nuestro hacia el frente no hay absolutamente nada ni nadie puedes encender la luz del frente de nuevo hacia mi derecha la presencia que pone esa barrera ¿se puede mover hacia nuestra derecha? al frente como allá claro o hacia la izquierda tenemos que hacer la psicofonía acá ahí se mantiene ahí se mantiene hay alguien parado ahí sí nuevamente la luz de acá abajo esta cuando se enciende somos nosotros hacia los otros lados sobre todo hacia el frente no hay absolutamente nadie ¿quieres una psicofonía? ¿puedes mover algo del frente? ¿hay alguna otra presencia hacia el lado izquierdo o derecho? enciendan más de una luz el frente y el lado derecho pero tú muestra las manos para que vean que no viene ninguno ese es el láser este es la malla láser si hay más de una presencia ¿se puede parar alguno de ustedes hacia nuestra izquierda y al frente al frente nuevamente al frente es como que está desde ese punto quizás observando hacia acá es la misma alma que nos vio delante en el remolino la que está al frente si eres alguna presencia negativa enciende la luz del lado izquierdo y si eres positiva la del lado derecho ¿qué significa el lado del frente? la del lado derecho vamos a hacer una psicofonia que extraño que encienda el lado derecho porque justo está la cruz no debería no debería estar marcando serán las sombras que también lo captan con un movimiento no las sombras no tiene que ser el movimiento ni siquiera el luz de hecho el láser no capta tampoco si pero es como la constante es al frente y atrás ¿y qué pasa si lo dais vuelta? démoslo vuelta permiso ¿te puede mover hacia el frente? hacia el frente? ¿sí? la derecha ¿todavía está al frente? sí la luz que estaba hacia acá es la que estaba para el frente indícanos en dónde estás ¿quieres hablar? pásate por el frente si quieres hablar ¿hacemos la citofonía ahora? sí vamos a dejarlo ahí a ver si se sigue moviendo ya estas luces de acá las vamos a contar como un falso positivo es decir que está captando el movimiento de nosotros si es la luz hacia el frente como ahora ¿estás ahí todavía? voy a hacer una consulta si eres tú en Somoya prende todas las luces en Somoya si estás aquí prende la luz de enfrente este efecto al frente no hay movimiento no hay nadie si en Somoya ¿te quieres comunicar con nosotros? prende la luz al frente ¿cuál es un específico? ¿qué es lo que se sabe? yo no lo conozco ¿quién preguntó por la somoya? la queñarita es que en los capítulos habíamos hecho sacofonía y dijeron a la somoya al dar la amenaza le hicieron el nombre en Somoya y fue aquí en este mismo sector me da la impresión me da la impresión de que a lo mejor quiere que le pongan su nombre en su tumba porque lo buscamos así y no lo encontramos y me da mucho la sensación de que puede ser que cuando estés no se estudiaba como N en N y a lo mejor necesita que se pongan en su mundo porque la reconozca pero hay una tumba en N hay, seguimos ¿y a lo mejor el registro de en Somoya en este cementerio? nosotros lo que vamos a ver mañana si en Somoya estás ahí prende la luz de adelante si estás ya nos vamos a corroborar con la psicofonía chicos acá todos vamos a participar y vamos a hacer alguna pregunta ya para los presentes si no saben lo que es una psicofonía ustedes en sus casas la psicofonía es un método de transcomunicación es decir un fenómeno de voz electrónica ya las presencias no tienen cuerpos físicos salvo algunas excepciones al no tener cuerpo físico no tienen cuerdas vocales por ende cuando emiten una voz es un poquito robotizada ya es como una voz un avatar de voz pero si la presencia tiene una mayor capacidad energética espiritual va a emitir su propio tono de voz o puede imitar alguna voz de nosotros o incluso una voz humana bien lograda vamos a utilizar un sistema de fonemas enzo buenas noches como estas que nos quiere decir quien se pasa por el frente tu tumba está acá enzo ¿puedes nombrar alguno de los que está acá presente? nombralo nuevamente vamos a escuchar la psicofonía que no terminamos para transparentar las baterías de las cámaras probablemente varios celulares también están siendo absorbidos de golpe así que tenemos que parar la psicofonía para que no se pierda el registro lo vamos a escuchar inmediatamente y después continuamos con el resto y lo otro que voy a aclarar chicos es que ahora vamos a hacer la psicofonía ya está todo el grupo acá ahí está el forest ahí está el suscriptor y ahí está el tío el tío Dab Trackhouse ¿por qué? porque ya todos sentimos como que tenemos que irnos de aquí entonces vamos a hacer la psicofonía quiero que ustedes escuchen esta psicofonía y después nos vamos a despedir así que vámonos vamos a reproducir el audio en un 50% menos de la velocidad normal como digo siempre se me va a escuchar una voz lenta como si hubiese tomado ¿ya grabamos así? sí sí la grabamos ahora vamos a responder vamos a hacer unas preguntas después de golpe sí pero veamos que logramos captar en ese minuto que éramos la luz en sué en sué en sué buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? y dicen no con una voz muy amigable salgan de ahí a ver escuchemos bien escuchen todos y es el lugar de donde los echaron a todos cuando hicieron la prueba cuando hicieron la prueba deberíamos hacer caso ¿o no? ¿le podemos hacer la pregunta? ¿quién? ¿por qué crees que nos vayamos? ¿te molesta nuestra presencia? no, espera un poquitito vamos a seguir haciendo preguntas pero es que estas están grabadas preguntamos y ahora vamos a reproducir ¿puedes decir que se pasa por el frente tu tumba está acá el frente tu tumba está acá ¿cuál es tu 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 Mira, vamos a seguir. La que no lo podamos, sea inaudible, lo vamos a disfrescar con la cama. Ya, perfecto. ¿Qué dijeron? Un hombre. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Puedes nombrar a alguno de los que están acá presentes? Ya. ¿Estamos lejos del patio de los niños? Hermano, vamos. No, pues mira, esas son tumbas de unos niños, mira. Porque hay un niño diciendo mamá. Sí. Sí, a ver, chicos, que hay varios que se quieren ir, pero en cierto punto una psicofonía es un método de transcomunicación ligado al espiritista. Y por suerte de tradición y respeto al mundo espiritista me gusta terminar la psicofonía donde se empieza. De lo contrario es como una sesión mal cerrada. Entonces, si alguien se siente mal y no quiere estar acá, quizá alguien del staff lo pueda acompañar, pero la idea es que al menos nos quedemos un grupito terminando la psicofonía aquí. Para que no quede todo mal cerrado. Vamos a hacer algo. Vamos a grabar, vamos a escuchar las preguntas que hicimos, vamos a grabar y después de grabar la psicofonía pueden irse al principio a esperarnos para que cerremos y nosotros reproducimos ante la gente acá y nosotros cerramos. Si alguien quiere salir, no es por nada, pero llevamos acá y eso me empecé a acordar como que de tu hija, me empecé a acordar de mi hija, quiero irme para la casa. Sí, se la pusieron como hostil en el ambiente, pero si alguien quiere salir que lo haga, pero recomiendo terminar la psicofonía aquí. No llevárselo. Exacto. Pero avancemoslo lo más rápido posible. ¿Puedes nombrar alguno de los que están acá presentes? Mi mamá, dice un niño o una niña. Hola. ¿Escuchan acá? ¿Puedes nombrar alguno de los que están acá presentes? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. ¿Alguien dijo que había una sombra blanca chiquitita? No, nosotros, nosotros lo vimos. O sea, lo que acabamos de escuchar. Mano, me dieron ganas de llorar a verla pronto. Si, nombralo nuevamente. Ya, Badi. Badi, Badi. Hicieron Badi o Badi? Yo. A ver, devuelvela, devuelvela, devuelvela. ¿Cómo te dicen? Badi. Nombralo nuevamente. Badi. Una mujer. ¿Cómo vas a ver que soy? ¿Vas a ser mujer? Lo voy a escuchar otra vez. Vamos de nuevo. Nombralo. Nombralo nuevamente. Badi. 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 ¿Qué hay? Badi. No apareciendo preguntas. No, no. Hesla. No, no. Esa voz de fondo, esas conversaciones porque se habían acabado la batería. y ahí es cuando Camilo nos sale a buscar a ustedes no sé si alguno de ustedes cuando estaba hablando hizo como ese seseo así como no sé si fue alguno de nosotros o si fue algo que captamos ya vamos a proseguir a hacer la siguiente psicofonía y vamos a cerrar para que ya terminemos porque de verdad yo me siento muy mal si es que el Forex o la Katy se atreven a Katy ¿cierto? no de hecho los chicos que ya preguntaron si pueden hacerse para allá estar donde está el Forex y los que no han interactuado con la app ya ganan este lado ya tenemos casi la certeza de que pueden ser niños los que están acá escuchamos ya, ustedes lo vieron, tenemos la tumba de niños acá que llevan muchos años, se deben sentir solos, los estamos acompañando pero nosotros ya nos sentimos muy mal con toda la carga energética así que vamos a recurrir ahora nuevamente al Spirit Box a ver que logramos obtener y ustedes van a hacer una pregunta ¿ya? pero recuerden intentemos relacionarlo con que estamos hablando con un niño ¿ya? porque las respuestas que hemos tenido son como voz de niño y mamá pidió su mamá, ¿cachai? entonces... ¿qué estoy pensando tú? mira, lo ideal es que no hagamos preguntas que sean muy elaboradas intenta hacer la pregunta que se te venga a la mente ¿ok? porque puede ser que te esté ayudando él a... comencemos 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 podemos hablar con el niño ahora ¿qué edad tienes? comencemos ¿dónde está tu mamá? ¿cómo era ella? comencemos ¿quieres hablar con alguno de los presentes? comencemos con el hombre con el mar con el mar con el mar ¿tú me estáis invitando a pasar delante a tu hogar? hola ¿tú eres el que me está observando? ¿necesitáis algo, broder? ¿que podemos ayudar en algo? ¿A qué quieres jugar? ¿Por qué nombraron al Baiti? Si te sientes en confianza con alguno de nosotros Tienes permiso para abrazar a esa persona ¿Puedes tocarle la pierna, abrazar la pierna de la persona? ¿Algo más que quieran preguntar? Terminando esta sesión, vamos a dejar de molestarte Muchas gracias por todo y que estés bien ¿Sabes que estás muerto? Muchas gracias Es importante, ya cerramos todo contacto con él Ya, ahora vamos a reproducir lo que logró captar La deja grabada ahora Chicos, una vez saliendo del cementerio se les va a quitar todos los dolores que tienen Acuérdense Ya no es tan agradable como en la parte de los remolinos No, yo estoy para la embarra Veamos Vamos a hablar con el niño ahora Hay una interferencia ¿Qué edad tienes? ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo era ella? ¿O quieres hablar con alguno de los presentes? Hay una interferencia ¿Cómo era ella? ¿O quieres hablar con alguno de los presentes? Un tono de niño Mamá dijo que no iba a venir a escuchar Espera Sí Pero ahora es como más cerca Adelante, la primera psicofonía era más tímida Mira, vamos a hacer algo Espera más, espérate Vamos a corroborar que la interferencia no sea el cable ¿Cachai? Ajá ¿Quieres hablar con alguno de los presentes? Sí, tengo ¿Qué edad tienes? 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 ¿Con cuál va ahí? ¿Podría salir? ¿Sale de ahí? ¿Sale de ahí? ¿Puedo llegar? ¿Algo hay? 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 ¿Tú me estás invitando a pasar de Nantes a tu hogar? ¿Tú me estás invitando a pasar de Nantes a tu hogar? Tío ¿Tú eres el que nos está observando? Tío ¿Tú eres el que nos está observando? ¿Necesitáis algo, brother? Salga. Mira, devuelvelo. ¿Salud? ¿Salud? ¿Podemos ayudar en algo? ¿Necesitáis algo, brother? Salga. Salga. Salud. ¿Podemos ayudar en algo? ¿Ballí? ¿Alguien? No, 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 no. ¿Hijo, allí? No. A ver, devuelvele. ¿Qué quieres? ¿Podemos ayudar? Váyanme. ¿Necesitáis algo, brother? Salud. ¿Podemos ayudar en algo? ¿Ballí? Bájame. Bájame. ¿A qué quieres jugar? ¿Por qué nombraron al Raiji? Si te sientes en confianza con alguno de nosotros, ¿Tienes permiso para abrazar a esa persona? No. 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 A ver. ¿Qué hizo para abrazar a esa persona? No. Es como que le hizo... ¿Vale la pena abrazar la pierna de la persona? ¿Algo más que quieran preguntar? Terminando esta sesión, vamos a dejar de molestarte. Muchas gracias por todo y que esté bien. Tiene mano y que no se quiega. ¿Qué dijo? Mira. Muchas gracias por todo y que esté bien. Tiene mano y que no se quiega. Sí. ¿Sabes que está muerto? La próstata. Primero dicen tiene mal y después hay un hombre que dice la próstata. No sé si será un mensaje entre ellos. ¿Sabes que está muerto? Salgan, un niñito. No, pero no. Mira, repite lo último. No es tú, ¿no? Porque mira, fíjate que es súper parecida a tu. Sí, porque si a un niño nos dijo que no saliéramos. Salgan, salgan. Salgan, ¿viste que dice? Yo creo que... Hacerle caso. Hagamos caso. Yo creo que estamos listos por hoy. Sí. Pero vámonos por acá. No dejaron nada ya, ¿sí? No, gracias. Vámonos por acá. Pero por allá, como que está, no podemos pasar. Ya la verdad. Bueno, yo... Tú eres destruido con la energía que quieres que te diga. A mí igual me duele bastante la espalda, pero... Caminamos un lote. Creo que fue una experiencia súper buena. Sí. Y ojo. En mi bolso ando con Spirit Box y otros instrumentos que no es necesario usar porque ya... Yo creo que ya está muy tenso, muy tenso. Y ya tres o cuatro señales de que nos vayamos de hora de hacer caso. Recuerden lo que dijimos al principio. Nosotros, si ya sentimos que empezamos a molestar, nos vamos. Y... De hecho, al principio encontramos muy buena vibra, pero ya después pasando el tiempo encontramos que empezamos a molestar. Así que es hora de retirarla. Salud de espalda. Esa pierna tiene bastante fuerza. Eh, chicos. Lo primero que tenemos que comentar es que esta experiencia fue buena. Aunque ustedes vean que estamos sin energía, todos con dolor de espalda, que es lo que siempre ocurre. O las piernas normal, pero si te duele la espalda ya son cargas energéticas. Pero es porque ellos tuvimos harto contacto, pero nunca los molestamos. No. Entonces, fue una experiencia grata. No se manifestó porque cuando se manifiesta una entidad mala, se puede llegar a hacer pasar por algún familiar algo de uno. Entonces, si un familiar tuyo se manifiesta en este cementerio, obviamente no es tu familiar. Claro que no. Yo dije que sentía la voz, que conocía a alguien. Cuando me dijo que sí, no sé quién estaba al lado mío, le dije que se parece a la voz de alguien que yo conozco. Y me puse a pensar, a pensar, a pensar. Pero todavía intento acordarme de la voz de qué familiares. Lo más raro, lo más raro que te pasó fue a ti. Y no sabemos, no sabemos por qué tú tenís que investigar más o menos con qué energía venía ahí. A lo mejor, no sé, venía ahí con otro semblante. Porque una en la psicofonía le dijeron que, a él le dijeron que, cuando tú dijiste, tú me llamaste y le dijo un hombre. A todos le respondió un niño, ¿cachai? Y a ti te respondió un hombre. Sí, le dijo, sí. Entonces, bueno, lo bueno es que nosotros hicimos un ritual al inicio y cuando lo cerramos ahora, ya no tiene permitido seguir molestando a nadie. Al único en este caso que estuvo molestando fue a él. No sabemos por qué, puede ser su energito. Pero el resto de los integrantes, todo fue relativamente grato. Tuvimos experiencias, pudieron sacar sus propias deducciones. Me gustaría que las comentaran a la cámara y le contaran a la gente que lo está mirando. Sí, fue súper raro estar en un punto en el que estábamos todos reunidos. Y cuando nos fuimos para el punto de la psicofonía, como que la temperatura bajó, no sé, 10 grados, pero brígido y me puso súper helado, ¿cachai? Eso fue lo que más como notorio. El pesar, el pesar. Claro, el cuerpo te pesaba, hermano. Las piernas. Pero ahora cuando nos salimos para acá, como que ya no pesaba tanto, ¿cachai? Y lo del... Los molinos. Lo del molino, hermano. Eso fue brígido, pero bacán. Sí. Porque no fue como que nos estaban asustando, sino que era como que era como buena onda. Así que no, lo pasamos bien. Un poco de frío, pero sí, lo pasamos bien. Bueno, pues yo por lo menos. Que vivimos con pareja. Sí. Así que seguimos con la gran experiencia. No, no, y solo unicada. No, no, no. Chico, ¿usted? Bueno, nosotros lo más difícil que vimos fue caminar por el pasillo. Cuando al mismo tiempo sentimos la presión en el cuerpo. Como que lo ahogaban. Así. Y dijimos, no, tenemos que irnos de aquí. Y nos fuimos enseguida. Pero solo eso y el resto todo bacán. Y que me nombraron. Sí. Oh, ¿verdad? ¿Sabes? Te lo nombraron. Amigo, sí. Me dice que lo de aquí te va a ir solo. Pero puede ser, mira, puede ser, nosotros recuerda que nosotros estamos investigando. Entonces, si nos ponemos en mente investigador, si te dais cuenta, el único que tiene la crua afuera es que nombraron. ¿O no? Oh, viejo. Digo yo, o sea, me lo paso ahora por la mente. Sí. ¿O no? Sí. El único que tiene la crua afuera fue el que nombraron. Ninguno manda con otra crua. ¿Puedes enfocar la cámara para que vean? No, le voy a la crua para abajo. Ah, el aro, pero... Yo soy Vice Gio. Sí. Bueno, de mi parte yo le fui más que nada asombrado que es mi primera vez en estos capítulos. Pero lo que más quiero expresar es como, digamos, mi curiosidad, digamos, a lo que sienten esas personas que están al otro lado. Porque como estamos escuchando delante, escuchamos llanto de un niño. Igual yo creo que a todos los que estamos aquí presentes no nos paran los pelos porque escuchamos llanto de un niño que es un santo. Y que esté, digamos, al otro lado y pidiendo a su mamá a mí me partió el corazón. Y como digo, cuando estábamos allá me se le apretó el pecho de una manera tan fuerte que también como chiquillos necesitaba salir de ahí porque era mucho la tristeza que se sentía. Bueno, yo igual antes que llegara el forest con su pareja y todo, su crew, le hicieron caminar hasta el fondo, así como está ahora, pero había más nieblina. Y donde se movió el molino, se rió una señora, pero dos veces se pusieron laderas los perros, pero no teníamos cámara, no teníamos cómo, porque fuimos solos a ver qué se sentía. Y igual cuando pasamos por la orilla de los muros, vimos con el tío ahí una zombita blanca así y a mí me decía como que ven, pero asuma tus consecuencias si venís, pero ven. Me decía como que ven, ven. Y no quise ir por los atentados contra mi suerte, es como, no sé. Mira, creo que te engañan algo en claro, porque aquí todos vinieron de visitante, pero tú venís representando a la misma gente que está viendo. Sí. Así que comenta, ¿qué diferencia hay entre verlo en la cámara y estar acá? No, por cámara uno piensa que no, es todo editado, arreglado, pero es buena la experiencia, es bonita la experiencia igual. Con respeto siempre y los que vengan encima adelante, pueden venir otros, que sea bacán, para ellos igual. Finito. No, una experiencia de verdad nueva, nueva, o sea, el remolino, empezamos con eso, veníamos con la positiva, estábamos con la positiva, con mucho respeto aquí. El pasillo, el cambio de temperatura, como las piernas te pesaban, al mismo punto, interactuar al final con el sensor de movimiento y luego la psicofonía. Y recibir respuesta fue algo bacán igual, porque pasaron cosas, ¿cachai? Pero fue una experiencia cuática. 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 Cuánto escuchar la voz de un niño decir, mamá, yo creo que a todos se nos apretó la guata, que nombraran el nombre de un compañero, o sea, ¿cómo saben qué? Este se llama Bayron. Sí. ¿Cachai? Y entonces lo nombraron por su chapa, Bay G. No, bacanísimo, bacanísimo. No, una experiencia completamente buena, buena, porque igual, no sé, yo no quería venir, tenía el miedo, pero lo mismo que he hablado todo el rato, como que nuestras vibras son tan fuertes que no hay nada malo que nos moleste. Solamente teníamos miedo al que iba a pasar, al que iba a pasar a los desconocidos. Hubo un momento cuando empezó a hablar la voz del niño, me empezó a dar como miedo de que hablara una niña por la muerte de mi hija y esas cosas, pero traté de evitarlo, traté de correrme, como para que no me agarrara a mí, ¿me entiendes? Pero todos escuchamos las voces, todos escuchamos lo que dijo, que saliéramos, que saliéramos todo el rato de ahí. Algo hay ahí, algo, algo, ahí hay algo feo. Y en la buena onda nos dijeron que nos vinieramos y todos sabemos los que estamos aquí, lo que decían. Porque no es una experiencia buena, chiquillo, su trabajo es un rígido así, terrible profesional. Y nada, pues los dejo a todos invitados también para que sigan viendo las próximas historias. Y aquí estuvo el tip del rey del mambo, el mejor. No hay miedo, no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Bueno chicos, yo creo que ustedes pueden evidenciar nuestras caras, estamos todos cansadísimos, por mucho que sea la primera vez que estén en esto, que ya tengan mucha costumbre, el cansancio energético nos toca a todos por igual, incluso estando protegidos. Pero lo importante es dejar esto hasta acá. Concuerdo con los chiquillos que lo que había ahí no era algo bueno, sabía perfectamente cómo jugar con nuestras emociones, con nuestro miedo, con la parte más emocional. Y eso no es indicio de algo positivo, sino que de algo malo. Así que los dejo invitados para un próximo capítulo. Suscríbanse, compartan, denle like al canal Apocalipsis Paranormal. Y prepárense también para ser testigos en terreno, porque pantalla es una cosa, pero vivirlo acá es algo totalmente distinto. Siempre van a ser ustedes los jueces, real o no, están en todo su derecho de creerlo o no. Pero aquí es donde pasan las situaciones más intensas de lo paranormal. Esto de Apocalipsis Paranormal, muy buenas noches.